La nueva temporada de la Toña que protagoniza Araceli Arámbula comenzó con un salto en historia de dos años y la salida de un personaje principal, si con la muerte de Saúl Laguirre, papel que interpretó David Shogarro, por eso es que nunca vimos al ator que estaba en la promoción de la segunda temporada, y es que en la escena donde encuentran a Saúl Laguirre muerto está tan golpeado que es difícil reconocerlo, aunque es muy probable de que un doble sea quien grabó esa escena. Hay muchos de los seguidores de la serie que preguntaban en las redes sociales la razón de por qué murió Saúl y es que su salida se debió a que tenía dos películas más que grabar y por falta de tiempo no pudo estar en la serie. Sin embargo tengo buenas noticias para los seguidores del ator David Shogarro, pues se encuentra grabando una nueva serie llamada 100 días para enamorarnos de Telemundo, déjanos un comentario más abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.